hola amigos qué tal saludos y sean todos bienvenidos aquí a danis crochet a un nuevo vídeo espero que estén muy bien como siempre también quiero aprovechar para darles la cordial bienvenida a los nuevos por aquí que se han estado uniendo a esta bella comunidad les agradezco mucho el apoyo también y espero que el contenido que aquí encuentren les sea de muchísima utilidad para todos como pueden ver hoy vamos a estar realizando el paso a paso de este hermoso moño que ustedes ven aquí que lo estuvimos decorando con estos colgantes de corazoncitos perlitas le pusimos aquí en el centro también un corazoncito que lo hicimos así igualitos que estos pero le agregamos aquí unas perlitas como para que resalte y darle un toque de brillo bien bonito quiero que sepan que este lazo no es tan pequeño este lazo es bastante grandecito miren aquí les voy a dar las medidas por si lo van a trabajar con un material o un grosor de hilo similar al que yo voy a trabajar bueno aquí para que vean mide de ancho 15 centímetros y de largo mide unos 11 centímetros como pueden ver entonces esto es lo que aproximadamente nos mide pero está la opción de que ustedes lo pueden hacer un más grande o más pequeño dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar entonces acá en la parte de atrás le colocamos esta pinza de cabello miren y así fue como nos quedó nuestro bello moño de hoy que se une a nuestra colección de moños para los que no saben tenemos ya disponible los tutoriales de algunos modelos de moños o de lazos aquí en pantalla les voy a dejar esa foto de los modelos que tenemos disponible y también en los comentarios les voy a dejar el enlace de esos tutoriales para que ustedes lo vean y pues lo puedan realizar bien entonces una vez mencionado esto vámonos ahora sí con los materiales que vamos a necesitar para nuestro hermoso moño bueno amigos para nuestro moño o lazo vamos a estar trabajando con hilos de aproximadamente unos 2 milímetros de grosor yo voy a trabajar principalmente con este color gris claro y es de la marca sinfonía este es un hilo 100% algodón mercerizado y como ya les dije mide aproximadamente 2 milímetros de grosor para hacer los corazoncitos voy a trabajar con hilos también de aproximadamente 2 milímetros en colores rosados voy a trabajar todo el proyecto con el gancho del 2.5 milímetros por otra parte vamos a necesitar nuestra tijera una aguja lanera y también algunas perlitas para decorar eso es todo lo que vamos a necesitar una vez tenemos ya todo a mano vamos a iniciar bueno amigos antes de comenzar quiero que sepan que este moño está formado de dos tiras que trabajamos la hicimos exactamente igual y también del mismo largo si entonces es muy facilito estas tiras miden aproximadamente unos 30 centímetros de largo como ya les dije ambas las vamos a iniciar exactamente igualitas así que una vez mencionado esto ahora sí vamos a empezar bueno lo primero es hacer un nudo de inicio haces un nudo de inicio como estén acostumbrados a realizarlo y ahora vamos a levantar un total de 18 cadenas tengo 1 2 3 4 5 6 así voy a continuar hasta tener 18 una vez completamos nuestros 18 cadenas ahora vamos a contar desde la última que hicimos hacia atrás vamos a contar la cadenita número 6 1 2 3 4 5 y 6 justo aquí vamos a trabajar un punto bajo el punto bajo se hace introduciendo directo al gancho por ahí tomamos y sacamos nos deben quedar dos hebritas en el gancho tomamos hebra y sacamos por esas dos ese es punto bajo ahora vamos a hacer una dos tres cadenitas abajo nos saltamos dos cadenas aquí una dos en la tercera vamos a hacer un punto bajo de nuevo introduciendo directo al gancho tomamos hebra sacamos nos quedan dos hebritas tomamos y sacamos por esas dos ahora hacemos de nuevo tres cadenas tres cadenas luego de hacer las tres cadenas nos saltamos una dos cadenas abajo y en la tercera vamos a hacer punto bajo nuevamente repetimos una dos tres cadenas abajo nos saltamos dos puntos o dos cadenas una dos en la tercera vamos a introducir y hacemos punto bajo hacemos las últimas tres cadenas de esta vuelta tres cadenas nos saltamos una dos cadenas abajo y en la última que fue la primera en realidad la primera cadenita que hicimos ahí vamos a hacer el último punto bajo de esta vuelta y así nos debe quedar esta primera vuelta miren tenemos si contamos los espacios tenemos una dos tres cuatro cinco espacios me refiero a estos espacios que quedaron formados de las cadenas y saltando los puntos abajo contando desde la esquina les menciono esto porque esto esta misma cantidad nos debe quedar a partir de aquí en cada vuelta que vamos a trabajar cada vez que vamos a iniciar una vuelta lo que vamos a hacer es cuatro cadenas una dos tres y cuatro una vez hacemos cuatro cadenas giramos nuestro trabajo así y vamos a ubicar el primer espacio que tenemos ahí de la vuelta anterior y hacemos punto bajo ahora nueva vamos a hacer repetir lo mismo que hacíamos aquí en el centro tres cadenas de separación en el siguiente espacio en medio de ese espacio introducimos sacamos y hacemos punto bajo tres cadenas de separación nuevamente en el espacio que sigue repetimos haciendo un punto bajo hacemos una dos tres cadenas en el siguiente espacio hacemos punto bajo vamos a hacer las últimas tres cadenas vamos a hacer punto bajo entonces vamos a contar que nos quedó la misma cantidad de espacios miren aquí en la esquinita tenemos uno dos tres cuatro y cinco espacios o sea que está perfecto hasta aquí recuerden que les dije que en cada vuelta deben quedarle la misma cantidad de espacios ni más ni menos entonces cada vez que iniciamos vamos a iniciar otra vuelta levantamos cuatro cadenas esto solo solo lo vamos a hacer cuando iniciamos una vuelta cuando iniciamos la próxima vuelta vamos a hacer cuatro cadenas ahí y luego vamos entonces a hacer solo tres entonces bajamos aquí en el siguiente espacio en el primero de la vuelta anterior hacemos punto bajo a partir de aquí hacemos entonces solo las tres cadenas y en el espacio punto bajo nuevamente tres cadenas y en el espacio punto bajo nuevamente tres cadenas en el espacio punto bajo tres cadenas y en el último espacio ahí hacemos en la esquinita punto bajo miren tenemos una dos tres cuatro cinco espacios en esta tercera vuelta en realidad no vamos a hacer una cantidad en especial de vuelta sino que vamos a guiarnos hasta tener 30 centímetros 30 centímetros de largo como ya les dije esa va a ser la guía que vamos a tener para trabajar bueno amigos por aquí ya las tengo listas nuevamente se las muestro y les voy a enseñar los 30 centímetros que tienen acá pueden ver 30 y miren acá la otra esquina bien entonces ahora lo que corresponde antes de enseñarles a hacer los corazones vamos a pasar nuestra hebra en una aguja lanera en mi caso la voy a pasar en esta aguja que tengo por aquí que es más grande es de plástico y entonces vamos a estar uniendo ambas ambas esquinas así miren de nuestro lazo así ahí lo acomodamos y simplemente vamos a estar pasando unas puntadas así miren por ahí por donde ustedes consideren pero tratando de que sean las últimas vueltas así entonces vamos a repetir esto pasando unas puntadas por ahí y lo mismo vamos a hacer con la otra tira con esta tira unimos así y hacemos lo mismo olvide mencionarles que al terminar terminan haciendo su último punto bajo de la de la vuelta hacen una cadenita cortan su hebra larga y jalan por ahí para luego ajustar es muy fácil yo en ambas en ambas tiras de hebra larga entonces voy a continuar hasta cerrar o unir estas dos estas partes bueno amigos luego que cosimos ambas tiras así nos deben quedar ahora lo que vamos a hacer es ubicar que la parte que acabamos de unir nos quede como en la parte de atrás así lo acomodamos ahí y entonces vamos a poner la otra también tratando de ubicar que esta parte que acabamos de coser nos quede para el centro así y entonces lo vamos a poner encima miren este lo tenemos así y este lo ponemos así de esta forma un poquito acostado así entonces esta punta debe quedar a la par con esta punta de acá abajo igual la punta de acá debe quedar a la par con esta ahí lo giramos así para ubicarlo mejor miren algo así traten de acomodarlo ahí lo mejor posible y cuando lo tienen así ahora lo que vamos a hacer es doblar miren traten de tener cuidado para que no se mueva doblan estas dos partes así que se encuentren y ahí vamos a ubicar entonces el centro de acá el centro este miren luego que lo doblamos así como a la mitad nos aseguramos que quede bien todo a nivel y entonces ahora sí le ubicamos por acá al centro se lo podemos marcar para tener una guía yo tengo aquí un alfiler y voy a tratar de pasarlo justo por el centro algo ahí entonces ahora vamos a abrir nuevamente y ya tenemos una marca por donde vamos a coser ahí ya tenemos una marca yo tengo mi aguja lanera aquí y desde acá abajo voy a empezar a coser bueno amigos vamos a hacer los corazoncitos todos los vamos a hacer igual ya sea de un solo color o de varios colores eso va a ser a su gusto vamos a comenzar y también la cantidad que vayan a realizar es a su gusto vamos a comenzar haciendo un anillo mágico yo solamente hago esa cadena para que no se suelte el anillo a partir de aquí vamos a hacer 3 cadenas tengo 1, 2 y 3 luego que tengo 3 cadenas ahora vamos a hacer punto alto doble para eso vamos a tomar 2 veces hebras así en el gancho así vamos a bajar dentro del anillo tomamos la hebra atrás y vamos a sacar aquí nos debe quedar 4 hebras en el gancho ahora vamos a tomar hebras sacar por las 2 siguientes hebritas nos quedan 3 tomamos sacamos por las otras 2 nos quedan 2 tomamos y sacamos por esas 2 ese es el punto alto doble y vamos a hacer 2 puntos altos doble más o sea que en total vamos a comenzar con 3 puntos altos dobles tomo 2 veces hebras miren así bajo dentro del anillo tomo hebra y saco nos quedan 4 hebras en el gancho tomo hebra saco por 2 tomo hebra saco por las otras 2 y tomo y saco por las otras 2 si pudieron notar estamos sacando 3 veces por 2 hebritas vamos a hacer el último haciendo lo mismo el último punto alto doble entonces luego que tenemos nuestros 3 puntos altos dobles ahora vamos a hacer 3 puntos altos normal tomamos hebra bajamos dentro del anillo tomamos y sacamos nos quedan 3 hebras en el gancho tomamos y sacamos por 2 tomamos y sacamos por las otras 2 nuevamente tomamos hebra sacamos por 2 sacamos por 2 tenemos 2 puntos altos y vamos a hacer el tercero así luego hacemos otro punto alto doble luego que hacemos los 3 puntos altos normal repetimos haciendo otro punto alto doble ahora hacemos una cadenita solamente nuevamente repetimos otro punto alto doble y lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos acá luego que hicimos el punto alto doble hacemos 3 puntos altos normal tengo 2 ahí tengo 3 puntos altos normal y ahora finalizo haciendo 3 puntos altos dobles ahí tengo 1 tengo 2 y tengo 3 cuando finalizamos ya nuestros 3 puntos altos dobles hacemos 3 cadenas bajamos dentro del anillo y deslizamos miren deslizamos así introduciendo y sacando por todo a la vez luego hacemos una cadenita solamente una cortamos la hebra jalamos por ahí ajustamos ahora a estas hebras le vamos a hacer nudo pero antes vamos a cerrar el anillo jalando de la hebra corta así nos aseguramos que quede bien cerradito ahí el centro entonces en la parte de atrás ahora si le vamos a estar haciendo nudos le hacen varios nudos ahí para asegurar que nada se les vaya a soltar entonces solo es cuestión de cortar las hebras y acomodar el corazoncito que así nos debe quedar super facilito de hacer bueno amigos les cuento que estuve haciendo un total de 8 corazones porque yo los voy a estar uniendo así para que quede bonito en ambas partes ya esto va a ser a gusto de ustedes si también desean hacerlo así o si desean simplemente colocar uno entonces estuve haciendo 4 así en color rosado pastel y 4 acá en color más puro entonces adicional hice otra más exactamente igualita que estas pero le estuve adornando con perlitas así ¿por qué? porque esta que realicé es la que le voy a poner aquí en el centro miren que hermoso que se ve si ustedes desean también colocarle el corazoncito bueno ya saben lo pueden decorar con perlitas o simplemente lo dejan sencillo y si gustan entonces nada más le colocan una tira de perlitas aquí y ya también les va a quedar bonito la decoración que le quieran agregar aquí va a ser a su gusto totalmente yo la hice en este color así entonces adicional vamos a estar haciendo una tira de cadenas aquí yo las hice hice un nudo de inicio y hice una tira de 90 cadenas aproximadamente esto puede variar la cantidad de cadenas dependiendo de lo que ustedes de largo que ustedes desean que sean la tira donde van a colgar y lo que vamos a hacer es lo siguiente miren yo hice mis 90 cadenas como pueden ver 90 es demasiado largo pero es porque pasé la hebra que dejé un poquito larga luego que finalizamos las 90 cadenas la pasé en mi aguja lanera y ahora la voy a pasar voy a pasar las cadenas por acá atrás por acá atrás por donde finalizamos donde le hicimos un par de vueltas a nuestro moño por acá atrás entonces voy voy a estar ubicando como la parte de de arriba y de abajo por aquí pasamos con la parte de las hebras que le dimos vuelta vamos a pasar nuestra aguja lanera con la tira miren por ahí lo pasamos y entonces lo que vamos a hacer es jalar por ahí con cuidado ustedes lo jalan y entonces ustedes deciden si quieren hacerlo de la misma el mismo largo o si quieren jalan más un lado miren jalan más un lado para que le quede un lado más largo y así miren aquí ya lo ubiqué de nuevo en la parte de adelante y miren donde pasamos las tiras así dejé una un poquito más larga que la otra entonces aquí ya lo que vamos a hacer es decorar estas tiras yo voy a estar pasando una aguja lanera en una de las hebras largas que dejé en una de las puntas de las esquinas de las tiras y voy a estar poniéndole perlitas también voy a estar colocándole una borla por acá en la punta si quieren le ponen pompón si quieren también le pueden poner lazo para decorar estas tiras pueden ponerle perlitas de colores ya todo eso va a ser a creatividad de ustedes totalmente yo voy a terminar entonces de decorar le voy a poner esto aquí se lo voy a pegar con silicón el corazoncito este y entonces los demás le pongo así por ejemplo un corazoncito ahí y se lo pegamos y en la parte de atrás le ponemos silicón y pegamos el otro lado y así aunque de vueltas ambos lados van a quedar bonitos bueno amigos terminamos de ponerle los detalles a las tiras y miren como nos quedaron estos bellos colgantes ahí yo le puse perlitas aquí en esta le puse un corazoncito en ambas partes y así se ve si se gira queda bonito también esa parte y acá más perlitas aquí le hice esta borla recuerden que todos los detalles que le quieran agregar va a ser a gusto de ustedes por aquí le puse solamente corazoncitos miren acá la punta uno y así fue como yo lo decore bueno espero que se animen a tejer muchísimos en muchos colores y me dejen saber en los comentarios qué tal les parece también no se olviden de compartir antes de irse para que así otras personas también lo puedan ver y se animen a tejerlo como siempre muy agradecida con todos por acompañarme hasta el final de un video más cuídense mucho nos vemos pronto Dios mediante en un próximo video saludos y bendiciones a todos gracias Gracias.